¡Suscríbete al canal! 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 2 2 1 1 Joder, tío Aquí que vagabas, tío, joder 2 2 2 2 3 Maldita sea, Clara 2 2 Maldita sea, Clara Vale Lo haremos aquí ¿Has estado bien? ¿Verdad? Venga ya, tío En serio Ahí va otra Maldita sea, Clara Venga ya, tío Maldita sea, Clara Seguro que te encantaría poder hacerlo, ¿sí? Hola No soy tu enemiga, Ruki Poyas Estas piezas no se rompieron Estaban diseñadas para separarse y volverse a ensamblar ¿La llave de Galali hace eso? Supongo que no me vas a decir su procedencia ¿Las cruzadas? ¿El rey Arturo? La historia No me interesa En ese caso, ¿por qué no te quedas aquí a meditar sobre el futuro? Pero asegúrate de que yo no esté en él Será mejor para ti que no vuelvas a verme Es posible que tu padre no encontrara la llave de Galali Pero Amanda no lo sabe Y ahora mismo está en tu mansión Espero que tengas suscrito un buen seguro ¡Dios, por fin! Llevo años intentando hablar contigo ¿Qué ocurre? La mujer se abrió paso destrozando la puerta principal Tenía una especie de... No sé, te la dices, era... Era... Como un alegro Voy para allá de inmediato No, estamos bien Mira, tienes que seguirla Va por otra pieza de la espada ¿Qué? ¿A dónde? A Kazajistán Encontré una foto que coincide con las piezas que tienes Vale Haz inventario e intenta encontrar algo llamado llave de Galali Mientras tanto parece que yo voy a climas más fríos Llévate ropa de orio Ya sabes que me gusta el... Vale Enhorabuena, has desbloqueado objetos secretos Vamos a entrar en el menú de extra para descubrir los siguientes premios Selección de trajes Selección de trajes Un poco queda de trajes para... Para probar tu vida dormitoria Aceptar Continuar Vale, pues este, ¿no? ¿No? Vale. Vale. ¿Tengo de saltar? Ah, si. Pero, ¿tengo que hacer? Ahora. Muy bien, Lara. Pero has salido de Guatemala para meterte en Guatepeor. ¡Gracias! 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 Venga, ya aquí. Pero pe, pe, no le pegas un costo. ¡Ey, tío! ¡Sí, sí! ¡Ey, tío! ¡Sí, sí! No me deja ver. Ahora sí. ¡Hostia! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Pagadí, si uno utiliza el botón, el código es K-1-8-7-9. Gracias. Fácil, light y menos IT. Y no hay nada, ¿no? Vale. Sabía que me iba a pasar esto. Ha viajado a través del tiempo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 Fotos por satélite. Ya tenemos las muestras, no hay nada. El laboratorio no se ve desde el cielo. Necesitamos mapas. Ahí está. Uf, menuda caminata. No voy a ir andando. Hay un tren de carga militar que pasa por el laboratorio. Parece que los chicos de Amanda se me han adelantado. Será mejor que corra. Uf, la señal del satélite indica que tú tenés a punto de partir. Será mejor que te des prisa. No voy a ir. No voy a ir. No voy a ir yip. No voy a ir. No voy a ir. Ah vale, tengo que llegar hasta ahí Vale, vale, vale Lo pillo, lo pillo No, ya lo hemos perdido Tengo una idea Bueno Espera, espera, espera Como mola, tío Mola, mola, mola mucho Mola mucho, mola mucho Me están desenganchando los vagones Mola, mola, tío ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Bua! 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 ¡Bia! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué largo! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Mierda! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vale, ya que hay que hacer lo mismo, no? vale 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 representa que podemos saltar si, vale lo logremos cada vez hace más frío no 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 parece que te has topado con otra tumba me pregunto que hace aquí dentro lleva intentando salir desde los años 50 pero el pobre está helado menudo fin para un científico el experimento falló y la KGC selló el centro intento escapar por los conductos de ventilación pero se quedó atrapado se refiere a este tío vale no 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 hace mucho más frío aquí que afuera pero entonces usos nos No creo que fuera buena idea conectar la electricidad. Hay unas cuantas cosas que no van a recibir la alimentación que necesitan. Seguro que la calefacción es una de ellas. No sabía. 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 tenemos que ir ya, lo siento mucho, pero lo tenemos que dejar mira las luces, solo ha encontrado el grupo electrógeno entró por la puerta principal y no creo que haya estado aquí parece que hay un generador al otro lado de la sala y lo habría activado vale, esto lo dejamos para el próximo día chicos, vale muchas gracias por ver el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo episodio hasta pronto, chao amigos, sed buenos, chao gracias